¡Muchas gracias por todo! ¡Todos vuestros hurras han sido increíbles! ¡Hola, Jess! ¡Star! ¡Gracias por tu ayuda! ¡Un placer conoceros! ¡Soy Kiora Star! ¡Y ella es Pugua! ¡Espero ser también una magnífica fría de Kior! ¡Estoy segura! ¡Es verdad! ¡Casi se me ha olvidado! ¡Hurra, hurra, Star! ¡Hurra, hurra, Jess! ¡Hurra, hurra a todos! ¡Que tu futuro sea increíble! ¡Nos vemos!